Boyubi en los 80 nos deleitaba con su voz Pero, ¿cuál es el enigma que encierra la pérdida del mismo? ¿Por qué no volvió a cantar como antes? Pues seguramente dirás, fue fácil Carlos, ya tiene su edad y no puede cantar como los 80 Pero esa no es una explicación o la explicación real, sino fíjate en lo que te vamos a mostrar El 2022 pintaba como un regreso triunfal de una de las bandas más legendarias de todos los tiempos Pero se convirtieron en ese chiste de los críticos y de todo el público Boyubi se enfrentaba a la posible pérdida de su instrumento más preciado Y ese era su voz David Bryan, Tico Torres, Alec, John Such, Richie Zambora y John Francis Fueron los que empezaron esta aventura que llamaron Bon Jovi Pero, ¿a quién se le ocurrió? Todo en favor de Bon Jovi La verdad es que ni ellos ni el mismo vocalista fueron los responsables del nombre Al principio se iban a llamar Johnny Electric Pero felizmente los productores desecharon esa idea Pues pensaron que era más conveniente jugar con el nombre real de John Bon Jovi Ya que la banda estaba destinada para lanzarlo al estrellato Su apellido italiano Bon Jovi Fue modificado para que su pronunciación sea más fácil Y así es como se volvieron leyenda Runaway se convirtió en el pase al estrellato de la banda Bon Jovi Pero también el golpe de suerte para un vocalista Que ya tenía 10 años intentándolo con 4 bandas diferentes Intentarlo, intentarlo todo el rato Tiene que pasar, tiene que pasar John Bon Jovi era guardia de seguridad en los estudios Power Station Propiedad de su primo lejano, el productor Tony Bon Jovi Donde las estrellas como David Bowie, Queen, Rolling Stone, Aerosmith Se retiraban, él se ponía a grabar sus composiciones Estos demos fueron repartidos en diferentes disqueras Que no lo escucharon hasta que lo presentó el director de la cadena de radio Chip Hobart Quien le incluyó Runaway en su álbum de promociones de artistas locales Y terminó por posicionarse a la cabeza de las listas ¿Pero qué pasó con esta canción? Runaway se convirtió en un éxito radiofónico Y llamó la atención de importantes discográficas Una de ellas, Polygram, con la que firmó Por fin su madre, Carol Una de las primeras conejitas de Playboy Veía cristalizado el sueño de que su hijo fuese una estrella Como sus ídolos, The Beatles Por otra parte, estaba su padre El peluquero estadounidense, Frank Bojovi Creador de la franquicia John Anthony Quien también, junto a sus otros dos hijos Apoyaban al 100% a su primogénito Ambos le regalaron su primera guitarra A los 7 años Al pequeño John Bon Jovi nunca supo lo que era tocar a escondidas O echarle mentiras a su madre Para que lo dejara salir Nah, le permitieron abrir las alas Y volar Era una familia muy unida Y cuando Doña Carol partió el pasado 9 de julio A los 83 años Le dedicó Story of Love Donde recopila videos suyos de pequeño Tal vez por esa razón es que Bon Jovi No es el clásico rockero con excesos y vida desordenada Sino todo lo contrario Bon Jovi no sería el Bon Jovi con propósito que hoy conocemos Si no fuese por su esposa Ojo te cuento Ella se llama Dorotea Y juntos han apoyado campañas altruistas en el mundo Sin embargo, desde lejos Su mejor proyecto es Soul Kitchen Una cadena de restaurantes solidarios Destinado a la gente más necesitada En el que la carta No tiene precio Sino que por comer Se pide una donación libre O un trabajo voluntario Que cubra el costo De lo que vale la cena El primer restaurante se abrió en el año 2011 Y desde allí se abrieron otros El último en el campus de la Universidad República del Estado Rogers A John Bon Jovi Lo hemos visto siempre como una estrella de rock Que seguramente Vive entre las comodidades Sin embargo En pandemia Y evitando que la gente se contagiara No aceptaron voluntarios Y solo repartían comidas Para las personas más necesitadas En ese trance Le faltaban lavaplatos Y adivinen quién fue El que tomó el lavavajillas y la esponja Si, el señor está aquí Pero no lo es todo Con su fundación Ha construido mil unidades de viviendas Para las personas sin hogar LGBTQ en Filadelfia Así que, digo Nos corremos el gamete De costo a costo Con no bias Bon Jovi y su esposa Dorotea Tienen más de tres décadas juntos Y se han mostrado como un matrimonio sólido Junto a sus cuatro hijos A diferencia de muchos artistas El rockero Ha logrado lo imposible En un mundo como el del rock No se pueden imaginar Lo que les voy a decir Darle el sí quiero A su novia del colegio En una boda secreta En su momento de mayor fama Pero No todo habría sido Color de rosa No soy un santo Fue lo que dijo John Y él mismo lo reconoció No estoy diciendo Que no hubieran 100 mujeres en mi vida Soy John Bon Jovi A Dorotea la conoció En la secundaria A finales de la década de los 70 Ella era la rebelde La más guapa de la clase Y juntos salieron Durante el resto de sus años escolares Pero cuando Bon Jovi empezó En el mundo de la música Se separaron Fue en ese entonces Que el cantante inició Un romance fugaz E intenso Con la actriz Diane Lane Con quien hasta posaba En portadas Tenían una química única Que los mantenía unidos Pero también eran muy libres Con su vínculo Una libertad Que el líder de la banda Gozaba Y lo aceptaba con gusto Aunque no lo vi bien Cuando fue al revés Diane Lane Tuvo su propia fiesta Con el guitarrista De la banda Richie Zambora Y John definitivamente Le dijo adiós No sin antes Dejar plasmado ese dolor En su disco Slippery When Wet Específicamente En el tema You Give Love A Bad Name Que alcanzó Por primera vez La primera posición Del Billboard Hot 100 Por ocho semanas consecutivas Esta canción Nació del triángulo amoroso Entre John Bon Jovi Diane Lane Y Richie Zambora Y son ambos Junto al famoso productor Desmond Child Que crean Esta espectacular pieza Que se volvió Uno de los temas Más legendarios De su repertorio No obstante Ese lindo motivacional Dedicado a la clase trabajadora Y a los problemas económicos De ese entonces Que gustaron mucho más Al mundo entero Living on Prayer Fue la que arrasó En todos los países Y la cadena VH1 La catalogó Como la mejor canción De la década de 1980 Y este videoclip Que acabamos de ver Como la mejor actuación En escenario En los MTV Video Music Awards Gracias a estos temas La crítica considera Al álbum Como el que impulsó Al glam metal A entrar en tendencia En un género Que al principio Estaba muy relegado A una comunidad específica El ascenso de la banda Bon Jovi Al estrellato internacional No fue en absoluto Meteórico Tuvieron que picar Piedra y palo Como se dice Para ser reconocidos Su cuarto disco New Jersey Terminó por consolidar A la banda Con cinco sencillos Posicionándose En el Billboard Hot 100 Entre ellos I'll be there for you Dedicado a Dorotea Con quien había tenido Una fuerte discusión Esta canción Que acaban de escuchar Fue una de las Power Ballad Más importante Aunque la más recordada Realmente sería This ain't a love song Por si te preguntas Que dice esta canción Pues esta canción Habla de un rompimiento En una relación Y hasta la fecha Jon Bon Jovi No ha confirmado Si esto lo escribió En medio de una crisis matrimonial Lo cierto es que El tema escaló Tan fuerte en Latinoamérica Que la banda A modo de agradecimiento Por la acogida Decidió versionar Algunas de sus canciones Al español Una de ellas Sería Como yo Nadie te ha amado Pero lo curioso Es que ellos mismos La adaptaron Pero no es una traducción Literal del tema Realmente Si, la letra Es completamente diferente Y solo comparte La melodía musical La primera Habla del amor perdido Del cual no se recupera jamás Me refiero a la que habla En inglés Mientras que la segunda Habla de la reflexión De amor Y de que nadie amará A esa mujer como él Como yo Nadie te amado Ahora No podemos negar Que es un rolón clásico Y más de uno La usa cuando anda mal De amores Pero ¿Habrá sido escrita Para Dorotea Su esposa? Bueno No precisamente Es que a Bon Jovi Se le conozca Por escándalos Pero Es imposible Olvidar Una entrevista De 1993 Con la presentadora Brasileña Bruna Lombardi Si Esta entrevista John parecía que buscaba Doblegar el ego De la presentadora Y como buena estrella De rock Le hizo un fuerte comentario Que terminó desatando La molestia de la brasileña Después de ser abuchado Por su voz En el año 2022 Tal vez Este sea Uno de los Más incómodos Videos De John Bon Jovi Que sigue circulando En las redes sociales Y es que No podemos negar Que por más estrella De rock Ese día Si que le dieron Una gran lección Dorotea es sin duda El amor de su vida Pero ha dejado claro Que el secreto De su larga relación Se debe En buena parte A la tolerancia Que ha demostrado Su mujer Bueno Él no ha reconocido Que haya sido infiel Solo se ha limitado A confesar Que no es ningún santo Diferente A lo que muchos piensan Ellos se casaron En Las Vegas En un matrimonio fugaz Que solo de fugaz Tiene el nombre Juntos tienen cuatro hijos La mayor Sofiane Rose Posiblemente Fue la que más le dolió Ella es una amante Confesa del mundo audiovisual Y trabaja en producción De programas de televisión Hace siete años Sufrió una sobredosis En una habitación Del centro académico Donde estudiaba Fue hospitalizada Y el cantante Definió la situación Como el peor momento De su vida Y de su paternidad Y es que No dejaba de culparse Por no haber visto Las señales de auxilio Que pedía su hija En silencio A ella le escribió I've got the girl Y la subía al escenario Para bailar juntos Su otro hijo Jesse Bon Jovi Es un empresario De éxito Y ejerce como socio comercial De su padre Con quien tiene en propiedad La marca de vinos rosados Hampton Water Y la firma Gerard Bertrand Lanzada en el año 2018 El tercero Jake Bon Jovi Se casó en marzo De este año Con la actriz británica Miley Bobby Brown Y el último Romeo Es el más discreto Pues evita en lo posible Dar detalles de su vida Lo mejor que he hecho En la vida Ha sido tener a mis hijos El nacimiento de los humanos Que he ayudado a crear Es probablemente La cosa más grande E increíble Que he podido lograr Es lo más cerca Que puedes estar De tocar La mano de Dios Fue lo que dijo John Bon Jovi A The Big Is Who En el año 2020 Pero ¿Qué más podemos hablar De su matrimonio? Ha tenido constantes pruebas En las que Dorotea Su esposa Ha estado allí En 1991 La presión de la fama Lo llevó a sufrir De ansiedad Y comenzó una terapia intensiva El colapso Y las expectativas Que el público tenía Para sus nuevos trabajos Lo terminó llevando Al psiquiatra Aunque es la depresión Que inició En el año 2013 La que lo terminó Por colapsar Aunado A las burlas Y críticas Que se sumaron Desde esos años Por su deteriorada voz Por ejemplo Una de las canciones Más recordadas Es Bad Medicine Este tema Así como Living on a Prayer No solo son Las canciones recordadas Sino también Han servido Para que muchos Coaches de voz Comparen su antes Y su después Dando cuenta De su deteriorada voz Este hombre no llega Al día 30 No puede acabar el tour Está muy jodido De la voz Escuchan como Todas las frases Se vuelven más lentas Y para Y respira más veces Porque se le escapa Demasiado el aire En 2024 Se estrenó La serie documental Thank You Good Night La historia de Bon Jovi Contada en cuatro capítulos Sin estar más Allí el vocalista Y dueño de la banda John Se atrevía a mostrar Lo bueno Lo malo Y lo feo De ser una estrella de rock En agosto del 2010 Su ex manager Richard Bosset Promocionó su libro Dando cuenta De los excesos En los que había vivido La banda Y usó una foto Del cantante En una cama Junto a cuatro mujeres Para promocionarse Se supo que John Hizo de todo Para que no saliera a la luz Sin embargo Es él quien Catorce años más tarde Decidió contar varias cosas Como su distanciamiento Con el legendario guitarrista Y mano derecha Richie Zambora Según John Nunca hubo una pelea Como tal Para el distanciamiento Con Richie Solo que obviamente Hay un rencor No resuelto Pues estaban en plena gira Cuando le envió un mensaje Diciéndole que se sentía Un poco mal Y no iría a la presentación Pero lo que no especificó Es que no aparecería En toda la gira Y allí Todo se quebró Entre ellos Pero ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué a partir de ahí Empezaron los problemas? Pues Richie pasaba Por un momento Bastante complicado Se estaba separando De su ex esposa Heather Lockler Después de 11 años De matrimonio Y una hija en común Así que decidió No perderse La etapa de su pequeña Y retirarse Claro No de la mejor manera Pues dejó A la banda En el aire Además Richie Venía cargando Con problemas Como le sucedió Si era necesario Que tomara cartas En el asunto Si no podía perder Su paternidad Así fue como La mano derecha De John En composición Música Y escenario Se disolvió Aunque Richie También ha dejado Entrever Que si la voz De Bon Jovi Vuelve Él también Bueno Para nadie es un secreto Que la voz de John No está tan bien Desde el año 2013 Que empezó su decadencia Y en el año 2022 La situación se puso Peor en su gira En este concierto La gente pedía El reembolso De sus entradas Y los críticos decían Que se había olvidado De cómo cantar Pues es muy duro Para una estrella Que lo dio todo En el escenario Por décadas Pero como dicen La gente no perdona Y John decidió Ponerse en manos De especialistas Y no tuvo vergüenza De mostrar las imágenes De sus momentos Más vulnerables En terapia Y la frustración De no saber Si volvería a cantar Se sometió A cirugía De cuerdas vocales Como consecuencia De una atrofia Y por primera vez Contó que solo Deja esto En manos de Dios Pues si no vuelve A cantar Como antes Prefiere retirarse Dignamente Detrás de esa risa Solo John Bon Jovi Sabe todo el esfuerzo Que está poniendo Para recuperar Esos agudos Que nos erizaban la piel Por ahora Sigue sacando discos En estudio Y prefiere hacerlo así Ha dicho Que no regresará A subir un escenario Hasta que todo Marche bien Como su voz Mientras tanto Nos tocará escucharlo En las grabaciones Que circulan Pues se niega A usar autotune Como otros artistas Lo hacen El vocalista De la legendaria banda Es un tenor lírico Ligero Que busca Poder Nuevamente Llegar a esas notas Tan altas Como ninguno Pero por ahora El cantante Que ha vendido Junto a la banda 130 millones De copias Según el portal Celebrity Network Cuenta con una fortuna De unos 400 millones De dólares Que ha sabido Invertir sabiamente En bienes raíces Equipo de fútbol Entre otros negocios En las pausas Con la banda Se ha lanzado en solitario Con dos álbumes El primero lo llevó A la nominación De un Oscar Por la película Young Guns 2 Y otro de los temas Que pudo ser Para una película Fue la icónica Always Que estaba siendo escrita Para la cinta Romeo is bleeding Pero al ver El adelanto Del film No le gustó Para nada Y desistió De su participación musical Así que su tema Terminó colocándola En el disco Crossroad Pero no nos queremos ir De esta línea de tiempo Sin recordar A la icónica It's my life Que hizo brillar A toda la banda Seguramente Hay canciones Que no hemos compilado En esta nota Sin embargo No por eso Dejan de ser importantes Aunque aquí Lo más importante Es que el hombre Que le puso El apodo de la voz Steve Perry Puede ahora Recuperar su voz Espero que te haya gustado Esta nota en línea de tiempo Lo igual que a mí Si te gustó No te olvides Darle manito arriba Y suscribirte al canal Estivando la campanita Para estar al tanto De más notas en línea de tiempo Como esta Yo soy Carlos Y nos vemos en una siguiente Chao